Acabamos de reunirnos con los honorables representantes y muchos equipos de sus UTLs de las circunstancias transitorias especiales de paz para analizar los retos que tenemos para avanzar en educación en el marco de los compromisos del Acuerdo de Paz. Ha sido una reunión muy fructífera, estamos trabajando de manera articulada para escuchar las necesidades que en territorios PDET tienen muchos jóvenes para ingresar a educación superior. También hablamos de la importancia de revisar los procedimientos del PAE, escuchamos las particularidades de acceso a educación superior y también de algunas revisiones que tenemos que hacer en el sistema maestro para que sea coherente con los territorios. Ha sido una reunión armónica, ha sido una reunión muy propositiva, en la que estamos revisando aspectos centrales como infraestructura educativa, formación de maestros y maestras, el sistema de aseguramiento de la calidad, garantizar que nuestra promesa de aumento de cobertura sea coherente con las necesidades que se tienen en los territorios. Agradecemos en nombre de la bancada de paz a la señora ministra, a su viceministro y todo el equipo del Ministerio del Espacio, una reunión realmente muy fructífera que se va a ver reflejada en acciones en los territorios. Es importante y soñamos con que cualquier campesino indígena, afrocolombiano de nuestros territorios tenga acceso a la educación en todos sus ámbitos hasta llegar desde el nivel preescolar hasta la educación superior. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, estamos muy complacidos en seguir articulando acciones para que impacten muy positivamente en nuestras comunidades. CC por Antarctica Films Argentina